Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo y por tomarnos la llamada, senador. Queremos preguntarle, y el motivo de la llamada es para platicar acerca de, bueno, pues, este punto de acuerdo que fue aprobado para determinar cuánto dinero dio el gobierno a la fundación de Vázquez Mota, si es tan amable. Bueno, voy a hacer, a proponer este punto de acuerdo, aún no lo, no entra, ¿sí? Correcto, correcto, entonces está nada más como en una iniciativa todavía. Sí, vamos a incluirlo la próxima semana, y tiene que ver con que la Auditoría Superior de la Federación tiene que revisar el ejercicio fiscal de este recurso que se le dio a Vázquez Vázquez Mota, porque, miren, a mí me parece que hay una triangulación de dinero con la intención de ocultar el rastro, ¿sí? ¿Qué sucede? El Instituto de Mexicanos en el Exterior tiene un presupuesto ordinario de casi 83 millones de pesos. Esto es más o menos lo que siempre se le da cada año. Pero resulta que, por lo menos en el 2015, hubo una ampliación presupuestal de 433 millones de pesos que se dice fue a parar a los consulados y de ahí se le mandó a dos empresas, son dos asociaciones de Estados Unidos, y de ahí se le va o se le da a Juntos Podemos, que es la organización de Josefina Vázquez Mota. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación no ha revisado la aplicación de esos recursos y eso es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo se los gastaron? ¿Se benefició realmente a nuestros compañeros migrantes, a nuestros compatriotas, o se los gastó Josefina en qué? Eso es lo que tiene que decirnos la Auditoría Superior de la Federación. Usted pidió entonces una auditoría para saber dónde quedó esta cantidad. Aproximadamente son 900 millones de pesos. ¿Es correcto, senador? Se habla que recibió en el 2014, 2015 y 2016 recursos. Se habla de 900 millones, pero también hay una sospecha de que pueden ser mucho más que eso. Hay quienes han dicho que aproximadamente son 1.700 millones. Sean los 1.700 o los 900 millones, tenemos que saber en qué los usaron, porque no puede ser que un instituto que tiene 83 millones de pesos de presupuesto le den una ampliación del 500% para dárselos a Josefina Vázquez Mota. Vamos, no es lógico que se confíe más en una organización de este tipo que en el propio instituto que es el responsable de velar por esto. Entonces, son cuestiones verdaderamente que no tenemos una explicación, digamos, racional. Por eso es que sostengo que es un apoyo a Josefina Vázquez Mota, pues por haber participado en la campaña presidencial y haber perdido. Tenemos entonces que esta fundación de Josefina Vázquez Mota, Juntos Podemos, en 2015, pues se recibió esta cantidad y lo que ustedes están en desacuerdo, senadores, precisamente el decir que fue para resarcir las pérdidas, ¿no? Esto es muy, pues digamos que muy grave esta situación. Pues es que nos deja esta sospecha, por supuesto, para resarcir las pérdidas que tuvo seguramente Josefina Vázquez Mota en la campaña a la presidencia de la República en el 2012. Si no, ¿cómo es posible que a una fundación se le dé tan generosa cantidad, ¿no? Hablemos de los 900 millones. ¿A quién se le da 900 millones? ¿Qué otra fundación puede recibir 900 millones de pesos? Ninguna. Ninguna, pues que se entienda que es una cuestión realmente porque se le, hablando el corazón al gobierno federal y entonces dice, esta ONG es buena y entonces le damos dinero. No, no, no es cierto. No puede ser por ahí, ¿no? Yo creo que sí hay un acuerdo político para haberle apoyado y ahora ella quiere aparentar de que hay honestidad ahí y me parece que no. Otro que tiene que ver también, senador, es la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué hay con ellos? ¿Qué participación o omisión hubo con la Auditoría Superior de la Federación, senador? La Auditoría Superior de la Federación hace dos tipos de revisiones. Sí. Hace auditoría financiera, donde se revisa la aplicación del recurso, y auditoría al desempeño, que revisa si se cumplieron los objetivos programados en las dependencias, pero no revisa, en esta última de desempeño, no revisa la aplicación de recursos. Y es lo que hizo la Auditoría. Al IME lo auditó con una auditoría de desempeño. Luego entonces no conocemos el destino de los recursos, y eso es lo que ahora se pide. Es una auditoría financiera. Senador, este punto de acuerdo, ¿cuándo lo va usted a presentar? Para que aquí en el punto crítico estemos al pendiente de lo que sucede y darle, obviamente, seguimiento. La próxima semana será insisto. Entonces, estaremos muy, muy al pendiente de lo que suceda con esta situación. La denuncia, el reclamo, ahí está presente, en voz de usted, senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva, y por supuesto, del PRD. ¿Desea usted agregar algo más, senador? Sí, alguien que quiera competir por un cargo de representación popular, tiene que ser revisado escrupulosamente. Josefina es aspirante a la gubernatura del Estado de México, y ella ha dicho que ya la Auditoría Superior de la Federación la activió de responsabilidad, que ya se revisaron los recursos que se le dieron a Juntos Podemos, que es su organización, y esto es falso, falso de toda falsedad. Por eso es que urge que se revise para ver cómo se gastó este recurso, o acaso lo tiene por ahí como para meterlo también a la campaña, o qué hizo, ¿no? Eso es lo que queremos saber. Y en la lucha contra la corrupción, es indispensable que quienes son aspirantes a la gubernatura del Estado de México estén realmente libres de responsabilidades, ¿no? Bueno, pues vamos a darle continuidad, la mesa de trabajo del punto crítico, estas órdenes, para divulgar lo que usted considere pertinente, senador. Que tenga muy buena tarde. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, es el senador Luis Sánchez Jiménez, de PRD, denunciando, denunciando este pues desvío de recursos prácticamente. ¿Qué va a pasar? Estaremos muy al pendiente y le estaremos informando en www.elpuntocritico.com. Continuamos con cuestiones del...